FATALITY FATALITY Y dicha responsabilidad es recuperar a todos los suscriptores que han perdido En estos últimos meses y más en lo que va de este año Han perdido millones de suscriptores Warcraft llegó a tener alguna vez 15 millones de suscriptores Imagínense 15 millones de personas pagando mensual la suscripción a este gran juego Y ellos han tenido que ajustarse a la realidad Porque hay muchos otros juegos de moda Hay muchos otros juegos de moda Y el comentario de Romulo es muy cierto ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los chicos de Blizzard? Para recuperar a todos sus fanáticos Para que vuelvan Para que regresen sus fanáticos a War of Warcraft ¿Será que tienen la oportunidad? ¿Será que están acabados? ¿Será que el juego está pasando por una etapa negra? Ya no está de moda, no es novedoso Bueno, todos conocemos a War of Warcraft Aquel multijugador masivo en línea Un RPG Que ha tenido tanto éxito Y cambió Es el jugador masivo en línea El RPG masivo en línea Más exitoso Ha sido uno de los más exitosos de todos los tiempos Y pionero, ¿no? Pero las últimas expansiones no han sido muy buenas Blizzard le ha costado mantener el ritmo Y el nivel de juego Los contenidos no han sido buenos Realmente desde Lynch King No se ha visto nada muy interesante Y aunque lo han tratado Han habido propuestas muy increíbles Pero no Por lo menos Miss of Pandaria A mi me gustó Era una expansión hermosa Bien hecha Pero extremadamente diferente A todo lo que se había visto No sé Era un poco rara Y este Warlord of Draenor También Pero bueno No fueron tan buenas Son un poco extrañas Ahora Legion Parece que viene con todo Y en una entrevista Que le hicieron A Ayos Hacicostas Y Alan Bragg Que son los productores ejecutivos del juego Ellos comentaron esto Legion viene con toneladas de contenido Desde el principio Más maneras de jugar Y mucho más contenido Para realizar a nivel máximo De lo que ha traído nunca Ninguna otra expansión creada Para World of Warcraft Y también comentaban El tema sobre los parches Porque mucha gente Hablaba de eso Y dicen No todos los parches Deben ser masivos Ni tener muchos contenidos Lo más importante Es mantener A nuestros jugadores Entretenidos Con un constante Caudal De nuevos Contenidos Hacerles vivir la experiencia De estar en el interior De un juego vivo De un mundo que cambia a diario Y creemos que con Legion Van a tener entretenimiento Para un buen rato Ambos dudan Que si Este Cometieron errores Cometieron errores Con World of Draenor Pero que han aprendido De ellos Según ellos dicen Tenemos preparado Un sólido plan De lanzamiento De parches Para Legion Y hablaremos Más adelante De ello Podemos asegurar Que tenemos En la recámara Muchas más cosas Mucho más contenido Para nuestros jugadores Otra cosa Que ha sido increíble En Warcraft Y que Nos hemos dado cuenta Es que No sé si ustedes Lo han notado Pero Esta expansión Legion Quiere llevar Hacia los retro Quieren retroceder Quieren ir Hacia el pasado Y es que Bueno Los settings No sé Creo que Quizás Hay desgaste Cuando sacaron Miss of Pandaria Hubo un desgaste Esa prueba De dar un giro Tan radical No sirvió Entonces No sé No sé Quizás Este El juego Está buscando Sus raíces Ilian Y todos los demonios Conocidos De la Burning Legion No sé Es un giro Muy retro Muy muy retro De hecho Hacy Costas Dice Creo que si miras El de Refilón A Legion Puedes pensar en eso Puedes ver a Ilian Y a los demonios Ya conocidos De la Burning Legion Y pensar que es un giro Muy lento Sin embargo El mundo ha cambiado Radicalmente Y las historias Que los jugadores Van a poder vivir Son completamente Nuevas Por lo que se ha podido ver Si Si tiene un poco De razón Pero Si es como Ese Amargo Amargo Dulce sabor Que tú dices Ah Eso como que yo Ya lo he visto O eso ya Lo viví Esto le puede jugar Una mala pasada A los chicos De Blizzard Puede ser que Puede ser que si Y puede ser que no Ojo Cuando uno va a lo retro Tiene que saber hacerlo Esto le puede jugar Una mala pasada Y puede ser que la gente diga Ah Este contenido Es viejo Esto se vio No nos interesa Yo veo difícil Que Blizzard Llegue otra vez A tener 10 millones De jugadores Conectados Jugando Warcraft Sea la expansión Que sea Pero bueno Si quisiera que se recuperaran Un poco Aunque también Por allí está League of Legends Está Dota Está el mismo Overwatch de ellos Hero for the Storm No Hay muchísimo Contenido Y yo creo que El tiempo De Warcraft Lamentablemente Ha pasado Al menos En esta En esta generación Ya no es un juego Que sea Que no esté tan Que no está tan de moda Fíjense que Los más hardcore En este aspecto Solo entran A buscar su oro A hacer Lo diario Buscar el oro diario Y salen No sé Vamos a ver Espero que los chicos Puedan Puedan repuntar Y bueno Romulo A ti mi pana Gracias por sugerir el tema Espero que Bueno Espero que nos veamos Allí En esta nueva expansión En Legion En esta nueva expansión Vamos a ver